Bienvenidos al día número 51 de Chastain Insanity y esta vez nos toca Max Interim Playa. Estamos a menos de dos semanas ya de acabar el programa de Chastain Insanity, así que vamos a empezar con el ejercicio de hoy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!